Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren muy bien. Y bueno, como vieron aquí bajita en el título, hoy les traigo el tag de las 20 canciones, pero de películas de Disney o Pixar. Así que espero les guste mucho este video. Bienvenidas, yo soy Alejandra y este sale PremioCom96. Y bueno chicas, vamos a comenzar con las preguntas. Y la primera pregunta es, ¿canción favorita? Y bueno, es la de Yo Soy Tu Amigo Fiel de Toy Story, pero en la versión de Dana Paola y otro artista que ahorita no recuerdo bien su nombre. ¿Canción que más odias? La de Madame Gaston de La Bella y la Bestia. ¿Canción que te pone triste? La de Cuando Alguien Me Amaba de Toy Story 2. ¿Canción que te recuerde a alguien? Y esta la voy a juntar con otra pregunta que es, ¿canción que te recuerde un momento específico? Y bueno, la canción es Pozo de los Deseos de la película de Blancanieves. Y me recuerda mucho a mi abuela, me acuerdo que era la primera vez que yo veía esta película. Y en ese tiempo mi abuela se ponía a cocinar y cantaba todo volumen o se ponía a hacer el quehacer y estaba cante y cante. Y cuando la vi, mi papá me dijo, mira ahí está tu abuelita cantando y no sé por qué ese recuerdo se me quedó grabado siempre. Y cada vez que veo esa película o escucho esa canción me recuerda eso. O sea, ese preciso momento y a mi abuela. Canción que la letra te sepas perfectamente y bueno, es la de Cuando Empezaré a Vivir de la película de Enredados. Canción que te haga bailar. Bueno, nada más la escucho y como que automáticamente mi cuerpo se empieza a mover. Y es una canción hawaiana de la película Lilo y Stitch. Según es Gemelé, no Lilo, pero no sé si la estoy pronunciando bien. Canción que te ayuda a dormir. Pues no es que me haga dormir por completo, pero es muy tranquilita y me gusta bastante y como que me relaja. Y es la de En mi corazón vivirás de la película de Tarzan. En mi corazón tú vivirás. Canción que te guste en secreto. Podría ser la de I-Hope de la película de Blanca Nive. Canción con la cual te sientas identificada. Pues no tengo hasta ahorita ninguna la cual diga, esa es mi canción, esa me identifico. Así que no, no tengo ninguna. Canción que amabas, pero ya no. Es la de Y si hacemos un muñeco de Frozen. Y creo que la chotearon bastante, entonces ya no me gusta. Canción de tu disco favorito. Y bueno, es la de Ritmos de la Selva, de El Libro de la Selva. Canción que puedes tocar con un instrumento. Pues como saben, toco el piano, pero nunca he tocado alguna de Disney, así que ninguna. Canción que cantarías en público, pues yo creo que la de Libre Soy de Frozen, pero no lo sé. Está como que entre sí y no, no sé. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Canción para ir escuchando en el carro. Y pues la canción que escogí se llama Tu Corazón. La canta Cristian Castro, pero sale en la película de Mulán. No en sí, tanto en la película, pero al final en los créditos aparece esa canción. Y me encanta, desde que la escuché me fascinó. Así que pues esa la podría ir escuchando todo el día en el carro. Canción de tu infancia. Pues en realidad, todas las que son así como viejitas, la Cenicienta, la Bella y la Bestia, Blancanieves, como todas esas juntas me recuerda. Pero así que recuerdo más, 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 ya cuando estaba un poquito más grandecita. Se llama Nadaremos y es de la película de Buscando a Nemo. Nadaremos, nadaremos en el mar, en el mar, en el mar. Canción que nadie espera que te guste, dame un silbidito de Pinocho. Cuando estés en líos, por tu bien o por tu mal, dame un silbidito, dame un silbidito. Canción que quieres en tu boda. Bueno, pues yo ya me casé, pero podría haber escogido la de Eres tú mi príncipe azul de La Bella Durmente. Eres tú el príncipe azul que yo soñé. Canción para tu funeral. No tengo ninguna, no pude encontrar alguna que dijera esta, esta quiero que pongan en mi funeral. Así que no, no tengo respuesta para esto. Y bueno chicas, ya llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. Y dime aquí abajito en los comentarios cuál es tu canción y tu película favorita. Ya sea de Disney o de Pixar. Las quiero mucho, les mando un beso enorme. Y pues nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.